Hola buenos días hoy voy a hacer una ensalada de pimiento y cebolla asada con bacalao oliva negra y naranja una combinación que queda vamos deliciosa el saladito con el dulce bueno pues esto es lo que hice el otro día, pimienta asado, eso lo vamos a hacer de acompañamiento para una paella aunque bueno ya por sí solo es un plato bien rico ahora que viene el buen tiempo esto y unas tostaditas o unas anchoas y ya vamos bueno pues vamos a cortar, el pimiento lo vamos a cortar a tiras por ejemplo así a tiras así y lo voy a dejar hecho para mediodía para que tome mejor el aliño dos o tres horas vamos a poner bastante es que quizás, mirad, la voy a hacer toda voy a meter las semillitas si, lo voy a cortar todo porque esto está demasiado bueno y nos va a saber a poco mirad la cebolla que bien queda también queda muy bien con cebolla fresca, con cebolleta pero bueno ya que estuve asando los pimientos pues aproveche para la cebolla bueno voy a ir cortando el pimiento y la cebolla y ya oigo que alguien baja por las escaleras que eran desaluminar y estoy yo aquí en medio bueno pues venga, ahora acabo yo de cortar esto y seguimos con la ensalada bueno, ya lo tengo todo cortado y mientras he cogido la naranja y yo como no tiro nada es que yo soy muy a aprovechar mirad, he cogido y he rallado la naranja y la ralladura me la guardo aquí pues porque si quiero hacer un bizcocho o lo que quiera mmm, que bien huele mirad, si son para tres o cuatro días lo podéis dejar en la nevera y si no, pues lo podéis congelar y entonces tenéis pues eso, para echarle a un bizcocho, a flanes, a lo que queráis vale bueno, pues nada, vamos a cortar la naranja menos mal que blandita esta naranja que me quedaba, estaba entre hacer magdalenas ok digo, pues mira, voy a hacer una ensaladita aquí la naranja, al bacalao la pimienta al sal le queda, vamos, que ni pintado bueno, y mientras ahora estaban desayunando me ha dado tiempo de limpiarme estas sepias con sus jambones siete sepias he limpiado para hacer una paella nosotros en cuanto llegue al buen tiempo en cuanto podemos una paellita en la leña es que ya, ya no la pruebas en la cocina cuando la pruebas en la leña ya ya estás perdido y la voy a cortar a trocitos y la vamos acoplando ahí en la ensalada bueno, pues aquí tengo un bacalao que lo compré al punto de sal y muy bien de precio lo compré en Lidl mirad, me he guardado la bolsa para enseñaros al punto de sal sin piel vale bueno, pues van 300 gramos no sé si eran 2,75 o algo así por ahí tengo el ticket y entonces lo descongelé y lo puse en la nevera ¿veis? bueno, pues yo ahora lo voy a acoplar aquí así no tengo que preocuparme si estás al lado o no y lo voy a poner así en trozo grandecito así esto lo voy a cortar para que cunda más nos vamos bueno, nuestros os vienen bien bueno, a este pues mira para que le toque ponemos el bacalao menuda ensalada que nos va a quedar y ahora le vamos a poner las olivas o aceitunas como queréis llamarle yo las compro sin hueso con hueso pues queda más gustosa quizá pero así siempre las tengo pues que si quiero una pizza o lo que sea pues siempre las compro ya sin hueso de hecho se las voy a poner todas porque la ensalada es bastante grande ahí y ahora pues le voy a poner aceite aceite de oliva ahí a gusto a mí me gusta desde luego que con muchísimo aceite bueno, yo es que el aceite de oliva yo de pequeña mi merienda preferida era una barra media barra vamos abierta con pan o sea, con aceite de oliva y azúcar eso era para mí vamos por mi merienda a mi hermano le gustaba con sal y aquí tenemos una buena ensalada esto me lo llevo yo ahora a la nevera y esto luego fresquito madre mía madre mía me recuerda al musquete murciano falta el tomate claro sobran cosas bueno pues nada aquí tenemos aquí tenemos la ensalada de pimiento con naranja y bacalao y esto está delicioso ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de papel film y me lo llevo para la nevera y entonces lo tengo fresquito para la hora de comer vale pues bueno pues aquí os dejo esta ensalada que tenéis que hacer lo que ya viene el tiempo de las ensaladas y esta desde luego que gustosa de las que más bueno pues así me despido hoy voy a seguir haciendo cositas muchísimas gracias y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta